¡Suscríbete al canal! El papi Ricky que enloquecía la Vivi rompe su silencio. ¡Ey! ¡Porque el humor de la calle! En sí causaba una incomodidad. O sea, prácticamente abusaban de eso. Hoy la historia de humor en nuestro país comienza a cambiar. Les presentamos a las dos primeras cómicas ambulantes que están rompiéndole en el ruedo. Sacan pecho, afilan el verbo florido y se ganan a su público. ¡Hola, sexo! ¡Ya soy la única comediante mujer en la Alameda Chabuca Granta! Salió de las calles para conquistar a todo el Perú con sus divertidos personajes y frases que se han vuelto célebres en el argot popular. Agárrense porque el mostrito de la risa está enfurecido y le responde con todo a Cachay y a Yoni Carpincho. El mostrito de la risa, pues de repente lo puedes utilizar como para cualquier así toma y chavo, nada más, ¿no? Y lo ponían como principal, ¿no? Tanto el mostrito como el marcianito solamente eran caras, nada más, porque no podían mantener un diálogo largo. La actriz cómica trans del momento. Sus divertidos personajes y sketch han hecho que sea una de las figuras más queridas y reconocidas del humor. ¿Me dijiste que es millonario? Sí. O sea, sobrado me lo bueno, Lucho. ¡Eso! Janita lanza misil a la Milechi por decirle que no tiene talento. ¿Tú sientes que la has superado ya? Eso sí, siento que ya están hablando más de mí que de ella. Hoy nos revela lo inesperado. En exclusiva nos cuenta la verdad sobre su amistad con Dayanita Show. Arrancamos en 3, 2, 1... Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del sexto día 2024. Así es, Charito. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque es un programa donde le rendimos tributos a nuestros queridos amigos, los cómicos, ambulantes, que son casi de la casa. Por supuesto. Y tú eres su reportera favorita. Y tú también tienes a tu favorita por ahí. No, no es chico eso, pero aquí nos dimos. El beso que no nos dimos. Pero Chris, no estamos solos. Así es. Queremos a nuestros compañeritos que también van a conducir con nosotros. Ahí está Paulita y ya lo ponen calcita. Gracias, Charito, por el pase. Mi nombre es Jairo Sánchez, que voy a estar acompañándolos en dos horas del programa con Marta Risa y Carcajada. Vamos a quedar en el piso. Yo soy Paulita del Perú y también lo voy a acompañar en esta edición del programa. Pero, Jairo, ¿sá pasado? ¿Cómo es? 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 Arranquemos con el programa, porque Paulita, si tú sabías que existe la casa de la comedia que están dándole ahora. Claro. Y la milicia, Yanita, Petino, sí, sí, sí. Por supuesto, nosotros hemos grabado en exclusiva todo el detrás. Todo lo que la gente no ve y lo tenemos aquí en el sexto día. Mira, a ver, la nota es ya. A ver, la nota es ya.